Bienvenida, Sofía. Como sabes, en LOL solo entran las comediantes más arriesgadas. O sea, no dudo de tus habilidades para hacer reír, pero en LOL no basta con ser graciosa. También hay que ser intrépida, sagaz y obstinada. ¿Le entras? Ah, ok. A un lado de la pecera encontrarás algunos desafíos. Cosas salvajes y alolcadas. Debes tomar tres y meterlos en la pecera. Sacarás aleatoriamente dos y los leerás en voz alta. Pero tendrás que hacer lo que diga el tercero. Nada de echarle crema a tus tacos, o flautas, o enchiladas. Bueno, luego me explicas la diferencia. ¿Estás lista? Ok. ¿Va? Ay, ching, este sí lo quería hacer. Contar su peor oso de la vida. Dejarse depilar. Ay, ya sé cuál es el que sigue. Una cuchara de mayonesa o un shot de vinagre de manzana. Es un chingo. Va por ti. No sé ni a quién se lo dije, pero va por esa persona. ¡Nuncia! Ok, voy. Me está quemando todo por dentro. ¿Quién va a pagar al hospital? ¿Me dan otro? No.